La independencia, gesta heroica luchada por el pueblo venezolano y sellada un 5 de julio de 1811, sigue siendo, a más de dos siglos, bandera de lucha por la defensa de la soberanía ante las nuevas situaciones de dominación a las que se ha querido someter al pueblo venezolano y latinoamericano. Hoy, su defensa es motor de la lucha revolucionaria y se vive en el día a día de un pueblo que decidió ser libre para siempre. Nuestro pueblo, el pueblo al que nosotros pertenecemos, el pueblo venezolano, fue un pueblo que fue traicionado en sus reivindicaciones después que se disuelve la Gran Colombia y después que muere el libertador durante todo el siglo XIX y casi durante todo el siglo XX. Doscientos años después, desde mi punto de vista, hay un cambio, hay una revolución de tipo social y de tipo económica. Los alcances que se obtuvieron a partir de la llegada del presidente Bochá de Frías al poder fueron de igual o hasta mayor alcance de los que se dieron en ese momento. Uno tendría que reconocer que la presencia de Chávez fue fundamental para que nosotros nos reapropiáramos de la historia, pero no reapropiarnos de la historia como una cosa muerta, sino reapropiarnos de la historia como una herencia que hay que cultivar y volver a construir desde el presente. Es una lucha que no es de 10 años, no es una lucha de 20 años, es una lucha permanente, es una lucha que Chávez nos dijo que la patria teníamos que garantizarla y es una lucha de esta revolución, de este socialismo que está en construcción del siglo XXI y que hoy lo estamos llevando con nuestro presidente Nicolás Maduro, orientación que nos dejó el presidente Chávez y que seguimos en ella, seguimos enmarcados con todas las dificultades que tenemos, pero si tenemos un proyecto, si tenemos una idea. Pues sabemos que tenemos nosotros nuestro propio destino en las manos y yo siento que eso es una cosa que permeó hacia el nivel, digamos, masivo de los venezolanos. La soberanía nacional para mí es lo más importante, porque nosotros como Poder Popular sabemos que si nos organizamos y estamos conscientes de todas las herramientas que nos han dado, que nos han dejado, podemos construir más allá y podemos seguir con estas luchas, podemos seguir luchando, podemos seguir construyendo muchos más 5 de julio que todavía faltan, todavía faltan por concretarse. Y eso coincidiendo con la fecha en la que conmemoramos la partida de Hugo Chávez, nos recuerda que la historia la hacen los hombres, pero no depende de uno, depende de lo que podamos hacer entre muchos, entre muchos que estamos llamados a rehacernos la historia individual, la regional y por supuesto la nacional y por qué no, la historia mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!